Sigo persiguiendo mis sueños, más grandes o pequeños, pero míos al fin Aunque a veces llegue la niebla y no me permita verlos No dejo de tirar del hilo, yo confío y confío que al final va a salir Cada vez me siento más cerca de las puertas abiertas Camino, me paro y vuelvo a caminar Me paro, retrocedo y vuelvo a empezar Nunca termina, nunca sé lo que va a pasar Depende de lo que estés dispuesto a dar Todo es movimiento, eterna fase circular Lo que emitimos nos vendrá de vuelta Sigo persiguiendo mis sueños, más grandes o pequeños, pero míos al fin Aunque a veces llegue la niebla y no me permita verlos No dejo de tirar del hilo, yo confío y confío que al final va a salir Cada vez me siento más cerca de las puertas abiertas Caemos Subimos, subimos y vuelta a caer Subimos, caemos y en pie otra vez No solo el acierto nos hace acertar No equivocarnos, duele pero enseña más Que no sea el miedo, interferencia mayor Que convierta en piedra todos tus anhelos Sigo persiguiendo mis sueños, más grandes o pequeños, pero míos al fin Aunque a veces llegue la niebla y no me permita verlos No dejo de tirar del hilo, yo confío y confío que al final va a salir Cada vez me siento más cerca de las puertas abiertas No dejo de tirar del hilo, yo confío que al final va a salir No dejo de tirar del hilo, yo confío que al final va a salir